hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un vídeo o un tutorial de cómo descargar e instalar el mapa de méxico para la versión 1.37 del american troll simulator asimismo amigos les traigo el mapa de canadab dream cost to cost para la versión 1.37 y la manera de cómo instalar todos los mapas juntos en un mismo perfil ya estén ustedes si quieren descargar sólo el mapa de méxico o los tres mapas juntos es cosa que ustedes lo decidan otra cosa amigos en su momento les voy a explicar hasta qué archivos son necesarios para el mapa de méxico y para la versión completa de igual forma les quiero agradecer amigos por el apoyo que estoy recibiendo de ustedes hacia el canal hasta el momento somos 587 la verdad que estoy muy agradecidos con ustedes de igual forma muchísimas gracias con las personas que se toman el tiempo de escribir un comentario de apoyo este muchísimas gracias amigos en lo que yo pueda le seguir le seguir ayudando así mismo les quiero pedir si este vídeo le sirvió en algo y no estás suscrito por favor suscríbete regálame un like comparte este vídeo para que yo pueda seguirles trayéndole contenidos y bueno amigos vamos a empezar con la descarga del mapa de méxico en la descripción voy a dejar los links necesarios para poder entrar a las páginas donde vamos a descargar los archivos para descargar los archivos del mapa de méxico vamos a entrar a la página reforma ats para el mapa de méxico vamos a descargar seis archivos que son reforma méxico extremo 2.1.12 mega resorts 2.1.8 cierre nevada 2.2.20 meximaps 1.6 viva méxico 2.5.3 y pasmod 1.2.1 estos amigos son los seis archivos necesarios para descargar e instalar correctamente el mapa de méxico en las versiones actuales estas son las últimas versiones que salieron para este mapa así que esta es la página oficial por así decirlo donde se actualizan los mods de mapa de méxico bueno para descargarlos tenemos que vamos a empezar con el mapa de méxico extremo vamos a darle clic aquí en el icono y vamos a esperar a que cargue ok amigos pues ya hemos descargado de este servidor mod pero vamos a vamos a ver vamos a verlo otra vez miren vamos a darle en confirmar descarga botón verde si sale publicidad van a cerrar publicidad y vuelven a darle en confirmar descarga en este caso no salió publicidad vamos a darle en free dobla y aquí vamos a esperar a que inicie la descarga si vemos que la descarga no inicia vamos a darle clic aquí en click here entonces como vemos que no ha iniciado amigos vamos a darle clic aquí y ya empezó la descarga yo voy a cancelar esta descarga porque ya tengo el archivo ok así se van a hacer con los demás archivos que faltan pero vamos a hacerlo uno por uno para que todo quede claro y nadie tenga dudas entonces confirmamos descarga nos vamos a vamos a esperar a que cargue free dobla y le damos click here para que inicie la descarga yo voy a cancelarlo porque ya lo tengo ok vamos con el otro Sierra Nevada igual confirmamos descarga free dobla y click here y como ven inicia la descarga bueno yo cancelo así vamos con Meximap confirmamos descarga free dobla y click here entonces yo voy a cancelar porque ya lo tengo nos falta todavía viva México confirmamos descarga free dobla y click here recuerden yo estoy dando click aquí porque porque no quiero esperar a que inicie la descarga entonces si ustedes gustan esperar a que automáticamente inicie la descarga adelante yo le estoy dándole para que inicie la descarga más rápido entonces por último vamos con este pass mod confirmamos descarga amigos free dobla y click here para que inicie la descarga rápido ok bueno entonces amigos para el mapa de México solo son estos seis archivos y es necesario el DLC de Nuevo México DLC de Oregon Nuevo México Nuevo México Washington cual más ok mismos y para este es el de Utah entonces sería Nuevo México Oregon Washington y Utah estos cuatro DLCs son obligatorios para que el mapa de México funcione correctamente ok bueno entonces aclarado este punto amigos estos son solos para el mapa de México ahora que pasa si yo quiero quiero aparte de de mapa de México quiero instalar Canadat Dream y cost to cost bueno entonces para ello vamos a descargar bueno amigos un momento antes de que todo yo les recomiendo que una vez que ya descargaron los archivos del mapa de México hagan una carpeta que diga mapa de México y pongan los archivos necesarios para el mapa de México porque porque son varios archivos y no quiero que se confundan entonces aquí como yo hice yo puse mapa de México y puse los archivos necesarios para el mapa de México nada más ok bueno entonces ahorita vamos con Canadat Dream y cost to cost entonces para que podamos juntar el mapa de México con los demás mapas Canadat Dream y cost to cost vamos a necesitar este archivo este c2c patch file b3 este lo necesitamos descargar vamos a darle click aquí en el icono bueno vamos a darle aquí doblan here ok confirmamos descarga click doblan click doblan y click here si bueno este no pesa nada así que se descargó antes de que yo cancela la descarga pero no pasa nada bueno entonces luego amigos nosotros vamos a descargar este archivo que es una 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 remodelación para un sector de Arizona entonces vamos a descargarlo también aquí confirmamos la descarga a ver si confirmó la descarga como vieron ahorita si me salió publicidad entonces si sale publicidad solo cerramos la página de la publicidad y volvemos a confirmar la descarga redobla y click here para apresurar la descarga bueno yo voy a cancelar porque yo ya tengo estos estos archivos ok y hasta aquí amigos este este la verdad que no lo descarguen pero bueno hasta aquí nada más adicional a esto vamos a descargar el mapa de cost to cost en la descripción voy a dejar el link de esta página entonces para descargar aquí como vemos es para la versión 1.37 nos vamos a doblan ok vamos a esperar a que cargue bajamos a libreta de descarga esperamos a que cargue y nos vamos a doblan file y va a empezar la descarga este yo voy a cancelarlo porque ya lo tengo vamos a descargar vamos a descargar también canal dream vamos a bajar a doblan vamos a esperar a que cargue nos vamos a libreta de descarga posteriormente nos vamos a ir vamos a esperar a que cargue también aquí a doblan file y va a empezar la descarga amigos yo voy a cancelarlo porque ya lo tengo y por último vamos a necesitar este archivo este ats-lam este archivo lo vamos a necesitar ok entonces vamos a ir a confirmar descarga salió publicidad la cerramos volvemos a confirmar descarga free doblan ok sale publicidad cerramos publicidad free doblan volve a salir publicidad la cerramos y click here para apreciar la descarga entonces ahora amigos ya tenemos todos los archivos necesarios y una vez que ustedes lo descarguen van a tener esto que es el archivo que vamos a descargar ats-lab cost-to-cost el mega-resource el parche este que dice un zip es el mapa de canadá dream y este la el remasterización para una parte de de arizona bueno amigos entonces todos los archivos que descargamos tanto para el mapa de méxico como estos vienen ya extraídos en en scs el único que vamos a extraer vamos a descomprimir perdón es el mapa de canadá dream los demás archivos así como lo descargaron así lo vamos a pegar en la carpeta mod ok bueno entonces vamos a descargar vamos a descomprimir el mapa de canadá dream entonces el archivo es un zip vamos a darle clic derecho extraer aquí sí entonces nos extrajo dos archivos canadá dream b2.10 y mcd country propagación parts bueno entonces este archivo de un zip ya no lo vamos a necesitar yo lo voy a eliminar entonces amigos vamos a tener 1 2 3 4 5 6 archivos de más si queremos el mapa completo y si sólo queremos el mapa de méxico este vamos a tener 3 6 archivos de mapa de méxico bueno entonces ahora amigos vamos con el tráfico mexicano para el tráfico mexicano eh vamos a bajar y como ven aquí ya está adaptado para la versión 1.37x vamos a bajar amigos vamos a ir a doblan vamos a esperar a que cargue vamos a ir a libreta de descarga y vamos a ir a download file y va a empezar la descarga amigos voy a cancelarlo porque ya lo tengo una vez que ustedes descarguen el tráfico mexicano eh bueno vamos a ver en dónde está tráfico mexicano aquí está ok una vez que ustedes descarguen el tráfico mexicano amigos van a tener este archivo este archivo está comprimido lo vamos a descomprimir clic derecho extraer aquí y se van a extraer varios archivos como ven son varios archivos son fotos estos archivos de de texto entonces los únicos archivos que nosotros vamos a ocupar para meterlos a la carpeta mod son estos dos con terminación scs todos los demás archivos no me sirven bueno no los voy a ocupar entonces yo lo voy a eliminar de una vez y me quedo solo con los archivos scs solo con esos dos bueno entonces ahora sí vamos a copiar todo a nuestra carpeta mod ok bueno entonces vamos a empezar con el mapa de méxico seleccionamos verificamos que todos estén en la extensión scs como ven todos están en la extensión scs si copiamos y pegamos en la carpeta mod yo reemplazo porque ya los tengo luego me voy a los archivos de canadapt dream y cost2cost también verifico que todos estén en scs recuerden el único archivo que se va a descomprimir es el archivo unzip que es el de canadapt dream más voy a tener dos archivos más que es canadapt dream y este entonces ya los archivos en extensión scs los copio y los pego en la carpeta mod también voy a reemplazar porque ya los tengo y por último voy a tráfico mexicano copio los dos archivos en extensión scs le doy copiar y pegar ok y posteriormente me voy al juego amigos eh bueno antes de iniciar el juego porque como el volumen igual y no me deja eh no me voy a escuchar muy bien les quiero comentar algo eh es recomendable que instalen el mapa en un perfil nuevo ya que el perfil que tenían anteriormente como ya tenía mod y todo puede que tenga errores la verdad es que yo lo acabo de instalar en un perfil nuevo y me sorprendió y me sorprendió inclusive este siento yo que los bajones que tenía antes de FPS y todo mejoraron entonces este eso puede deberse también a los errores de otros mods que tenía en ese perfil entonces yo les recomiendo instalar el mapa en un perfil nuevo 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 por la experiencia por el dinero no se preocupen en el canal yo puse un este subí un video para como eh aumentar la experiencia el nivel y el dinero entonces por eso no se preocupen eh lo recomendable es eso perfil nuevo por favor para que no tengan problemas bueno ahora sí voy a a iniciar el juego ok bueno amigos miren yo ya probé el mapa y este es el el perfil nuevo que me acabo de crear pero para que lo veamos desde el inicio voy a crear otro entonces me voy a perfil nuevo de ahí amigos este bueno aquí porque no tengo conexión interna ahorita pero vamos a ponerle el nombre del perfil nuevo yo voy a poner mapa ejemplo ok entonces ustedes ponen el nombre del perfil que ustedes quieran vamos a elegir un avatar bueno vamos a dejarlo sexo femenino pero si quieren cambiar de sexo aquí masculino femenino entonces vamos a elegir a una vamos a elegir a ella el camión pues el camión que ustedes quieran el logo de la empresa también el logo que ustedes quieran este nombre de la empresa también el nombre de la empresa también el nombre de la empresa que ustedes quieran amigos lo vamos a poner un ejemplo ok y posteriormente nos vamos a gestor de mods aquí vamos a empezar a cargar los mods en el siguiente orden por favor amigos tengan aquí no se pausen el video o o o veanlo varias veces pero tienen que respetar este orden si no este nos va a causar problemas luego se va a cerrar y bueno entonces primero vamos a activar el mod de Iva México vamos a buscar Iva México aquí está entonces lo activamos luego vamos a México extremo vamos a ver México extremo ok luego Neximaps ok Neximaps luego PassMod PassMod ok luego vamos a reforma Sierra Nevada reforma Sierra Nevada ok luego a Mega Resorts y vamos a otra vez Mega Resorts ok hasta aquí amigos es el mapa de México nada más si tu solo quieres mapa de México solo esto lo vas a activar si quieres activar eh mod de de troques este tráfico mexicano y todo demás es abajo de aquí vamos a activar el tráfico mexicano este entonces tráfico mexicano ok los dos lo activamos y también el de GPS ese este ok entonces si tu solo quieres mapa de México hasta aquí amigo es todo lo que vas a activar ok entonces si quieres el mapa completo Canadá Dream y cost to cost vamos a actuar los siguientes mods vamos a actuar el parche Megasoft aquí esta este lo activamos vamos a activar Canadá Dream vamos a activar Cosmicos ok y arriba vamos a activar este ATSM LAMP ok ok bueno adicionalmente amigos vamos a activar este este archivo cuando ustedes comprimen el archivo de Canadá Dream van a tener dos que es Canadá Dream y este parche entonces este parche lo vamos a activar abajo después después del mapa de México aquí después terminando mapa de México lo activamos y vamos a activar también amigos este que es la remodelación la remasterización de una parte de Arizona entonces esto también lo activamos y lo bajamos ok bueno entonces amigos este es el orden miren como es el tiempo necesario para ver el orden correcto acuérdense este ATSM LAMP a mero arriba Post to Post Canal Green el parche Mero Resor y este luego el mapa de México que es Mero Resor Resporto Sierra Nevada PazMod Puximab México este el parche de Canal Green y el otro de Arizona posteriormente tráfico mexicano y ya lo que quieran activar ustedes este troje rime como ustedes quieran esto ya va abajo bueno una vez teniendo todo esto amigos vamos a confirmar cambios ok aquí es que no me conecta a Steam por eso no aparece este mensaje y vamos a darle crear perfil bueno entonces amigos aquí este aquí como ustedes quieran yo como tengo durante pues bueno vamos a darle controladores palanca mh h rango ok esto lo vamos a dejar así y vamos a ver esto también lo dejamos así ok vamos a esperar a que cargue a veces puede tardar como va a cargar todos los mods de mapas y todo la verdad que a veces tarda un poco hay que tener algo de paciencia mientras se sigue escuchando la música de fondo quiere decir que el juego no ha crashado no se ha parado no se ha ciclado ni nada entonces vamos a esperar vamos a bajar vamos a bajarle algo de paciencia es la primera carga del perfil con los mapas vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar como les dije mientras se sigue escuchando la música de fondo quiere decir que el juego no se ha ciclado no se ha trabado no ha crasheado entonces hay que tener paciencia y luego a corroborar es muy importante el orden de los mods miren ya este ya inició ok entonces aquí vamos a seleccionar una ciudad en la cual queremos de este nuestra oficina central podemos elegir la ciudad que quieran la ciudad que quieran ya sea estados unidos canadá o esta parte de costo cost o si quieren también mexico la que ustedes quieran entonces yo voy a elegir mexico voy a elegir este aquí confirmar selección quieres realizar tutorial no quiero realizar tutorial si ustedes quieren realizar tutorial le dan que si yo no quiero realizar tutorial así que iniciamos bueno amigos entonces aquí ya estamos vamos a pero a ver me eligió una un trabajo ah bueno no está tan lejos ok bueno voy a corregir tantito el vídeo amigos para configurar el como se llama los controles del bien del volante la palanca del teclado para poder hacer el viaje y ahorita regreso ok amigos bueno pues ya tengo configurado todo entonces vamos a entregar la carga para que vean que no no tengo ningún problema mapa bueno entonces vamos a esperar que tengamos el paso el semáforo en verde entonces vamos a esperar nos tocó el rojo voy a hacer el viaje amigos solo para que vean que no hay ningún problema con con el mapa que no crecea que no te sale que no se sale como ven miren ahí está el tráfico mexicano de autobuses ok otra vez nos tocó el rojo vamos a esperar este en en la parte superior izquierda tengo ahí la computador de fps el juego limitado de 60 ya que mi monitor pues es de 60 es de 60 hertz entonces por eso tengo el juego limitado de 60 pero realmente pues me corre un poquito mas si no saben si quieren ustedes ponerlo y no saben como diganme en los comentarios y les digo este es un programa aparte no es del american entonces la verdad que sirve para ver también la temperatura de la gpu del procesador cuanta memoria ram se esta ocupando si no creo que me meti mal si me meti mal bueno si me meti mal voy a tener que regresar otra vez lo siento pero bueno les decía este la verdad que si sirven esas métricas para ver las temperaturas cuánto recursos estas ocupando entonces este por eso lo puse en igual forma para que vean que no se yo siento que lleva mas estable el juego no se si viene la actualización si es el perfil si ya es que el mod del mapa de mexico ya es para la versión 1.37 la verdad no lo se pero pues esta muy bien no que ya vaya así vamos a ver si puedo llegar sin chocar miren como ven tráfico mexicano ya para la versión 1.37 corriendo sin ningún problema es este tráfico de buses de troques de carros inclusive hay camiones hay este de splinters de DHL de fedex de otras de otras empresas mexicanas la verdad que ese modo esta muy bien que se va a extender un poquito el video sobre todo nada mas por que me equivoque que me equivoque lo van a cierre para que vean que que el mapa esta corriendo bien este que no hay problema al tener el mapa de canal dream con cost2cost el mapa de mexicanos siempre y cuando utilicen los archivos que les acabo de indicar el orden muy importante amigos el orden el gestor de mod por favor recuerden esto es para la versión 1.37 si ustedes lo quieren jugar en la versión 1.36 1.35 vamos a problemas por cierto vamos a ganarles los libros y nada mas por que gracias la versión 1.37 la versión 1.37 yo la verdad siento muchísimo mejor el juego me siento mejor la versión 2.37 perfil nuevo por favor la versión 2.37 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 para subir de nivel subir habilidades dinero y todo esto es para que ya no empiecen de cero ahora si quieren empezar de cero pues también adelante el orden se van a robar y se van a robar lo que no tienen que hacer el ordenador que estamos en el punto vamos a recargar aquí ya se nos llevamos miren le están tratando el troque la verdad que este modo está muy bueno espero que les guste espero que les apoye el video que les suscriba por favor para que me hagas ir a creciendo yo estoy atreviendo más espectáculo como este vamos a remasar el segundo pronto vamos al resalto ahí vamos a ir a un poco a poco la baja, la vamos a regresar de alta y por aquí vamos a empezar a poner la venta que se baja porque vamos a seguir vamos a tomar esa salida una vez, con tiempo vamos a bajar nos va a tocar una caseta vamos a bajar 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 aquí va a doblar la izquierda vamos a bajar y aquí vamos a parar el semáforo ¿por qué a él no lo multan? y yo se me paso o se me multan ¿dónde está el tránsito cuando se necesita? vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar mira, ahí va la policía y aquí es donde vamos a descargar y aquí es donde vamos a descargar bueno entonces vamos a a entregar la emergencia eh tengo prisa la verdad la vamos a bajarla ahí ok quiero demostrarles el mapa no quiero que se haga tan extraño es el video no no tapo ahora es el tránsito al momento entonces está en la prisa y vamos a bajar ok ahí estamos y entregamos la carga amigos como ven hicimos el trabajo entregamos la carga este el mapa no ha crechado estaba funcionando muy bien ahorita este la verdad es que veamos la cinemática del garage vamos a a ver el mapa cómo está vamos a irnos a algunas ciudades ok como estoy empezando no me puedo mover libremente verdad entonces voy a elegir un trabajo el que sea para poder mover voy a elegir este que es el más largo que es de Nayarit bueno Sinaloa este bueno aquí como estamos empezando apenas a crear esos trabajos pero mejor que sea ok ok amigos ya que estamos aquí pues vamos a ver el mapa el mapa es esto pues la parte de méxico parte de estados unidos del mapa base costo cost y canal green por acá entonces vamos a irnos a vamos a irnos a vamos a irnos por ejemplo aparte de canal green vamos a miami no para que vean que no hay ningún problema ok miren miren aquí estamos a miami sin 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 ningún problema el mapa no se cierra no crecea no nada bueno entonces rapidito nos vamos a otra parte vamos a una parte de canal green vamos a ver vamos a ver aquí en hasper ok a ver el motón no tampoco ok aquí 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 el que había metido mal el comando amigos entonces vamos a a esta ciudad un tanto de canal green vamos a parar que cargue ok ya cargo el mapa y como ven también aquí no tenemos problemas el mapa no crecea el mapa no crecea solo que este que no aparezco si ven no aparezco dentro del mapa porque quede en una zona restringida entonces por eso es que no caí bien pues no este hubiera quedado de este lado porque de allá no voy a pasar porque ahora no son restringidas entonces aquí si ya aparezco dentro del mapa y pues nada amigos espero les guste la verdad está muy bien este este mapa México costo cost canal green y pues nada recuerden verifiquen el orden en el que van a instalar los mods este importante tener todos los DLCs porque pues te pide básicamente todos Washington Oregon Nuevo México Utah y este creo que son esos pero si no lo verifican lo mencioné en el video y amigos sería todo este por favor apoyen el video suscríbanse si no están suscritos si te gustó el video si te subieron algo regálame un like una suscripción eh los próximos videos que pienso subir son este unos skins para el Kenworth T800 de Chaneke mexicanos también este el skin de tres guerras para el Volvo BNL eh y el skin de tres guerras también para el International que está en el juego nada más que no recuerdo el nombre ahorita de ese troque entonces amigos por favor suscríbanse apoyen el video apoyen el canal nos vemos en la próxima adiós amigos bye